...de lucha por la paz con justicia social para Colombia, tratando de derrotar odios y más bien tratando de juntar amor para sacar adelante este propósito que es nacional. ¿Va a estar en la plenaria de hoy en la Cámara de Representantes? Voy a evaluarlo porque tengo que primero cumplir un compromiso con la Corte Suprema. ¿Hoy mismo va a estar en la Corte Suprema? Hoy mismo voy a estar en la Corte Suprema y seguramente en la Jurisdicción Especial para la Paz. Jesús Santrich, el ex jefe guerrillero de la desmovilizada FARC, asumió su curul como congresista en la mañana de hoy martes. Su curul estaba garantizada como parte del acuerdo de paz alcanzado entre el Estado colombiano y la guerrilla de la FARC, pero no se había podido posicionar dado que estuvo en prisión acusado de presuntamente continuar delinquiendo alrededor del presunto envío de cocaína hacia Estados Unidos. El ahora congresista recuperó su libertad la semana pasada, luego de que la Corte Suprema de Justicia manifestó que Santrich contaba con fuero de congresista. Por lo que su juez natural es la Corte y no la justicia ordinaria. De esta manera se le dio solución a un problema jurídico, aunque la Corte ya llamó a indagatoria a Santrich y les pidió las pruebas que se tengan contra Santrich a la Fiscalía y a la Jurisdicción Especial para la Paz. En este proceso la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo, ha sido crítica y ha solicitado que la Corte libere una orden de captura. CNC Noticias aprovechó la estadía del ex jefe guerrillero en Tierra Grata y le preguntó sobre lo personal, ¿quién es Jesús Santrich? Al respecto manifestó. ¿Qué hay de su familia? ¿Usted cómo comparte con su familia? Cuando uno se enrumba por el camino de la lucha revolucionaria tiene que hacer muchos sacrificios y uno de esos sacrificios es apartarse de la familia para no lesionarlos con la misma acción que uno hace de confrontar con el Estado. Hacer eso es un asunto de vida o muerte, entonces uno trata de no involucrarlos, pero ya en la etapa de paz que estamos construyendo, que insistimos, que perseveramos en construir, pues el relacionamiento mío yo trato de hacerlo intenso, comunicándome por teléfono, trato de reunirme con ellos. Es decir, hacer la vida de amor, la vida de compartir sentimientos, de compartir utopías. El relacionamiento con mi familia es muy bueno, al igual que el relacionamiento de los excombatientes con sus familias. Ese es uno de los grandes asuntos bellos que ha dejado la firma del Acuerdo de Labán. Entonces, mis padres son educadores, mis hermanos todos son profesionales y con todos ellos he tenido la oportunidad de departir. ¿Comparten ellos esa misma preocupación que comparte usted? Sí, mi familia comparte preocupaciones por el país, por la situación de conflicto permanente que existe, por la situación de violencia. Ellos sufren, igual que uno, quizá más, las consecuencias que se derivan de una lucha del tipo que nosotros veníamos adelantando y del tipo que nos toca seguir enfrentando, porque para nadie es una mentira que, producto de la inseguridad personal, ya nosotros tenemos alrededor de 150 compañeros bajo tierra y hay más de 380 a casi 400 dirigentes comunitarios que también han sido asesinados por la guerra sucia. ¿Dónde se encuentra usted más seguro, Santrich? ¿En la capital o aquí en el campo? El tema de seguridad es relativo, ¿verdad? Pero me siento más cómodo en el campo, porque estoy al lado de mis compañeros, porque tengo el calor de la amistad, de la camaradería y porque aquí está lo que a mí me gusta. A mí me gusta sembrar, a mí me gustan los árboles, los pájaros y me gusta el clima caliente, el clima de la costa. Yo pienso que aquí los pájaros cantan en Bogotá, tosen del frío, entonces yo no soy hombre de tierra fría, yo soy hombre de tierra caliente, de caja, de guacharaca, de acordeón, me gusta el ambiente. ¿A usted le gusta el vallenato? Sí, 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 me gusta la parranda también. ¿Y el vallenato aquí en estos momentos admira? ¿Qué música escucha usted vallenato? Yo escucho diversa música, pero me gustan más los tradicionales, me gusta Huancho Polo Valencia, me gusta Alejo Durán, los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, sin lugar a dudas. Me gusta diversa música vallenata y me gusta también la música sabanera. ¿Los porros? Claro, imagínese. ¿Recuerda un porro que le guste? María Varilla, Tres Clarinetes, 20 de Enero, bueno, esos son porros que a mí me gustan.